Continuamos con otra clase de matemáticas calculando raíz de un valor decimal para que vean cómo se hace sin calculadora. Nota, la raíz cuadrada de una cifra se calcula multiplicando el valor por sí mismo. Aquí tenemos un ejemplo, raíz cuadrada de 1,69, 1,3 por 1,3 nos da 1,79. Luego la raíz es 1,3. Veamos aquí este ejercicio. Allá la raíz cuadrada de 1,164,1744. Ahora hay una coma y los otros son decimales. Entonces se van separando de dos en dos los dígitos acá, de dos en dos. Entonces aquí nos queda el 11. Entonces buscar un número que multiplicamos, si mismo se acerque a 11. No se pase de 11, se acerca a 11. Si colocamos 4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Entonces decimos 3 por 3,9, a 11 salían 2 y bajamos los otros dos dígitos, 64. Luego, ¿no es cierto?, este 3, ¿no es cierto?, lo multiplicamos por 2 y colocamos un 6,2 por 3,6. O el doble de 3, 6. Entonces ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por el 6 no se pase el 26. Recuerden que aquí va a haber otro dígito. Y este número multiplicado por 6 no se pase el 26. Entonces podemos decir 5,7, se pasa, 4,7, 24,4. No va a ser bien en este caso. 4 por 4, 16. A 24 serían 8. Ahí estamos 8. 2. 4,6,4. A 26, 0. Y bajamos los otros dos dígitos acá. Pero acá tenemos una coma, por lo tanto coma. Aquí, en la primera parte del desarrollo, coma. Porque acá va a resultar, ¿no es cierto?, el resultado de esta raíz cuadrada. Entonces ahora, este 34 lo multiplicamos por 2 y se va a convertir en 68. Ahí está, 68. Ahora debemos multiplicar un número que multiplicado por el 6 no se pase el 8. Obvio, si alguien coloca 2, 2 por 6, 2, ya se pasa. 1 por 6, 6. Entonces el 1 en este caso no sirve. Y se coloca el 1 aquí y aquí donde se va a comenzar el desarrollo. Entonces decimos 1 por 1, 1. A 7 serían 6. 1 por 8, 8. A 11, no sé si se convierte en 11, serían 3. 1, de pie presta 1 ahí. 1 por 6, 6. Y 1, 7. A 8 no es que a 1. Y bajamos los otros dos dígitos, 44 en este caso. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Este valor de acá se multiplica por 2. Se multiplica por 2. Entonces aquí nos va a quedar 68,2. O 68,2. La coma está arriba, así que no es necesario colocarlo aquí. 68,2. Ahora, si ustedes fijan, tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 4. Vamos a tener también 4. Ahora, debemos buscar un número que multiplicado por el 6 no se pase del 13. No se pase del 13. Entonces podríamos decir el 2. En este caso el 2 ahí y abajo. 2 por 6, 12. No se pasa del 13. 2 por 2, 4. A 4, 0. 2 por 2, 4. 4, 0. 2 por 8, 16. ¿No es cierto? 16, 0. 1. 2 por 6, 12. Y 1, 13. Entonces, ¿no es cierto? El resultado sería de este valor decimal, su raíz cuadrada del valor decimal, 1134,1744, sería 34,12. Luego la raíz, no es cierto, es 34,12. Si ustedes se fijan, no es difícil, solamente deben practicar, han junto a su cumbre de curso, a sus amigos, y lo van a aprender rápidamente cuando no tengan una calculadora en alguna prueba. Pueden hacerlo en forma práctica. Les va a servir. Nos vemos en otra oportunidad.